Estás feliz y yo lo estaba justo antes de que me llamaras Me hablas de ti, no digo nada, pero me delata la mirada Porque mientes que al fin el amor encontraste Juras que si lo nuestro superaste Pero luego suspiras y me dices Que nadie te ha besado como yo lo hice Te vuelvo a encontrar Estás igual pero en otro lugar Con alguien que sé que te quiere amar Pero sé que nada es igual Si te falta tu otra mitad Te vuelvo a encontrar Me pregunto si estoy bien o mal No sé cómo decirte la verdad Me duele saber que otra Tiene en mí otra mitad Siento que el tiempo no pasó en vano El sentimiento aún sigue intacto Quiero tenerte cerca que tome mi mano Como cuando tú y yo hicimos un pacto Que no íbamos a querer hasta que el mundo ya no existiera Hasta que se arrugue la piel así de bonito es como yo quisiera Y jugando un juego de pantalla dividida No se da lo de antes aunque guarde la partida Te vuelvo a encontrar Estás igual pero en otro lugar Con alguien que sé que te quiere amar Pero sé que nada es igual Si te falta tu otra mitad Te vuelvo a encontrar Me pregunto si estoy bien o mal No sé cómo decirte la verdad Me duele saber que otra Tiene en mí otra mitad Tiene en mí otra mitad No sé si te pico Emilia Ok Tú crees en mí No sé si te pico 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 Gracias.